Me grabe nada más. Ok, listo. Voy a terminar con tres archivos de Meet. ¡Qué barbaridad! Bueno, y los voy a subir al mismo tiempo, entonces va a estar divertido. Espero que puedan ver los videos que estoy grabando, muchachos. Les voy a dejar el link de YouTube dentro del tablón. Y algunos que ya están inscritos van a ver la suscripción, la notificación de YouTube. Bueno, nos falta nada más un grupo y ya terminamos este conjunto. Yo espero que para después de Navidad, antes de Navidad, la próxima semana, voy a estar grabando los Green Sulfur, los Green No Sulfur, los Cloroflex, que son de los grupos que nos faltaron, que son los únicos que nos faltan. Y vamos a regresar a la semana de clases, el jueves. Espero que estemos regresando con Arqueobacterias. Ya terminando esa clase, yo creo que ya vamos a poder tener un segundo o tercer examen ya con ustedes. Entonces, este video forma parte del material didáctico que se está utilizando en el grupo 50-18 por parte de Biología de Procariontes, en donde Nueve Serra y su servidor Héctor Vázquez formamos una dupla de docentes. Entonces, me da gusto que lo pueda decir de más de una forma. Muy bien. Voy a quitar la cámara aquí. Voy a invocar a Comoso. No sé cómo se, Camoso. Que es una aplicación. OpenSUSE es una aplicación bastante decente. Si se dan cuenta, estoy haciendo muchas cosas y lo he aguantado bastante bien por este operativo. Entonces, es una buena recomendación para un equipo que tenga un Core i5, una tarjeta madre chida y más de 8 GB. Entonces, sí, pueden hacer muchas cosas con él. Bueno, el último grupo, muchachos, el grupo de las espiroquetas, que es espiroquetae, que es la familia espiroquetae. Si se dan cuenta, están todas. Aquí tenemos patógenos, tenemos simbiontes, tenemos habitantes del tracto gastrointestinal y tenemos unos cuantos de vida libre. Sí, aquí lo está diciendo también, bueno, no sé por qué no lo leo. Son habitantes del intestino de diferentes animales, son parásitos y patógenos. Su relación filogenética es confusa porque no sabemos, no hay grupos similares a ellos, no hay un grupo intermedio que tenga una morfología similar a ellos. Y eso se presta a muchos malos entendidos. Son heterótrofos, son microherofílicos, anaerobios, son sacarolíticos, que quiere decir que comen desechos o, ¿cómo se llama? Y son muy famosos porque fueron de los primeros que se aislaron en desechos, en muestras fecales y en microbiota bucal. Sí, son fermentadores de aminoácido, productores de hidrógeno y dióxido de carbono, son degradadores de ácido graso. De las características más coquetas que tienen es que tienen un filamento que está pasando en el espacio periplásmico y son alargados. Entonces, lo que hace que, número uno, el flagelo no sale de superficie y entonces deforma toda la bacteria y le hace como si fuera un tirabuzón, como si fuera un tornillo. Eso lo hace que tenga un movimiento espiral y lo hace muy eficiente para desplazarse. Es una innovación porque no sabemos de dónde se originó esta estructura, no tenemos puntos intermedios. Pero lo que sí, si se dan cuenta, es que podemos relacionar una espiroqueta, podemos relacionarla con un flagelo moderno eucarionte. Llegan a ser simbiontes de muchos organismos, de varios protistas. Pueden ser patógenos de algunos pluricelulares, como nosotros. Pueden aislarse de vida libre en cuerpos de agua ricos en materia orgánica. Ay, perdón, de origen vegetal. Y son degradadores de celulosa y otros de polisacaídos, ¿sí? Son sacaroníticos. Entonces, se pueden encontrar en tracto gastrointestinal de vertebrados y de invertebrados. Y siempre lo hemos relacionado como el ancestro o el grupo filogenético que está relacionando con la ancestría del flagelo eucarionte. Este es un esquema muy bonito que encontré de un artículo que no puse la referencia, pero luego le subo el artículo si les interesa. Después de este punto de vista, en donde vemos que pueden ser fijadores de nitrógeno y producir amoníaco, el amoníaco se lo pueden estar pasando al simbionte que tienen juntito. Se pueden absorber el hidrógeno y el dióxido de carbono y convertirlo en acetato. Y hay veces que hay algunos acetógenos que están alrededor de estos, ¿cómo se llama? De estos protistas que pueden estar fungiendo como otro papel de otras espiroquetas. Y este, el acetato también puede ser utilizado para, para este, para el simbionte, para la termita misma, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos el set completo. Tenemos protistas que pueden, o hongos que pueden estar degradando la madera o la acedulosa. Encachos, liberan el dióxido de carbono y el hidrógeno y eso lo aprovechan espiroquetas. Puede haber en el medio nitrógeno. Las espiroquetas lo convierten en amoníaco y ese amoníaco se mete al protista y lo puede utilizar para la síntesis de aminoácidos o cofactores. Entonces, es el set completo. Algo que quiero que vean es que no solamente es que a los hipermastijidos les interesa tener espiroquetas junto porque se pueden mover. Ese es un error porque la realidad, como estamos viendo, es que hay una complementaridad morfológica y metabólica. Mucho de lo que está sintetizando como alimento de desecho, producto de desecho, el hipermastijido o el protista que esté en simbiosis con las espiroquetas, lo que está haciendo es trabajar con ellas para sintetizar productos de desecho que va a convertir en acetato junto con otros acetógenos para dar de comer a la termita. Y a la par, él absorbe nitrógeno del medio, lo convierte en amoníaco y lo puede meter al protista. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Ahí está la equivalencia y la concordancia metabólica, porque no solamente es que haya un flagelo y que se originó de una espiroqueta y tantana, sino si se dan cuenta, tenemos, como decía la Tatalin Margulis, tenemos un componente morfológico y ahorita yo les estoy platicando un componente metabólico. Entonces, no solamente es que dependa un protista de espiroquetas para moverse, sino también depende metabólicamente de él. Bueno, ahora, vamos por familias. Creo que nada más son tres familias. La espiroquetase, la leptospirase y los bacteroidetes. Bueno, está bien, me creo. Ah, no, nada más son dos grupos. Ya me estaba espantando, muchachos, perdón. Son la familia espiroquetase y los leptospirase. Ya luego vamos a ir con bacteroidetes. Voy a subirles cuatro videos, pero bueno, espero que sirva. Muy bien. Entonces, de las espiroquetas, ya habíamos visto características generales, flagelo por el periplasma, forma alargada, forma de tirebusón, viven en tractos gastrointestinales, en materia orgánica relacionada a vegetal. Y aparte, pueden estar comiendo desechos y pueden estar comiendo azúcares como celulosa y levadura. Celulosa y lignina. O relacionados a un metabolismo similar a este. En la familia espiroquetase, tenemos espiroquetas de vida libre. También son simbiontes de varios, simbiontes y patógenos de varios animales y del hombre, ¿sí? Ok, simbiontes y patógenos. Muy bien. Algunos con un vector. Puede ser, la respuesta a oxígeno puede ser, aquí me faltó la coma, anaerobios, cerebios facultativos, microlofílicos o sacroalíticos. Muy bien. Pueden crecer en medios enriquecidos con aminoácidos y ácidos grasos. Eso está interesante. Tienen un genoma linear también porque no podría caber un genoma circular o sería complicado a nivel estructural. Entonces, tienen un genoma linear. Y también tienen plásmidos. Aquí pueden estar viendo a treponema pallidum. Aquí, en una microscopía electrónica de barrido coloreada, si se dan cuenta, parece como si fuera una rosca que se está trasladando en un medio denso. Y aquí tenemos a treponema dentícola, que es muy frecuente cuando tenemos placa adectobacteriana, ¿sí? Y gingivitis, porque le gusta fermentar aminoácidos. Treponema pallidum puede ser, es patógena, pero hay otras especies de treponema que son simbiontes. Espiroqueta, como tal, es de vida libre. Y borrelia es de la famosa borrelia d'urdurfeli, que tiene un hospedero, tiene un vector de insecto, que produce una enfermedad que empieza con L y termina con E. Entonces, investiguenla, ¿sí? La segunda familia es la leptospirase. Leptospirase son espiroquetas aerobias obligadas, comen principalmente ácidos grasos, es de su fuente de carbono, viven en ambientes acuáticos y hay veces en asociación con mamíferos, inducen infecciones zoonóticas, ahora que están muy de moda, y pueden mantenerse en el sistema renal. La más famosa es leptospira, porque produce leptospirosis, que es una infección, que puede primero generar una infección renal, y ya posteriormente puede tener una complicación hacia la meningitis y una falla hepática, ¿sí? Aquí les está poniendo un ejemplo de borrelia recurrentis, que forma parte del grupo de leptospirase. Y si se dan cuenta... Ah, no, borrelia es de la familia espiroquetase. Si se dan cuenta, estos son estos tres grupos, es espiroqueta, treponema y borrelia, y de este grupo son leptospira. Y ya, muchachos, ya terminamos el grupo. Ya terminamos el grupo. Este, voy a seguir haciendo resumencitos chiquitos, y ahorita se los voy a subir al tablón. Y ya nada más nos faltaría un grupo, que es bacteroides. Entonces, ya terminamos con bacteroides y ya, aquí ya acabamos, ¿sí? Muchas gracias, muchachos. Espero que esto les sirva de apoyo. Voy a repasar nada más tantito. Familia espiroquetase, simbiontes y patógenos, respuesta variada de oxígeno, tienen un genoma lineal, cuatro géneros que forman parte de este grupo, que son tres grupos, tres, 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 tres. Entonces, son espiroqueta, treponema y borrelia, de la familia espiroquetase. Y del grupo de leptospira, tenemos al leptospirase, y este, aquí me parece que borrelia es de arriba, ¿sí? Pero bueno, y leptospira no saqué foto, pero es el género que forma parte de aquí, ¿sí? Vamos a ver el árbol filogenético nada más para que me quite de dudas. Vamos a ver junto a qué está leptospira. Leptospira está cerca del leptonema, y posiblemente turneriela también es del grupo de leptospirase, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo separa muy bien. Treponema, espiroqueta y borrelia forman el grupo de la familia de espiroquetase. Posiblemente brachispira también forma parte de la familia espiroquetase. Y del otro grupo de la familia leptospirase, forman leptonema, leptospira y turneriela, ¿sí? Muchachos, muchas gracias. Este, cierro aquí. Paso acá. Gracias por la paciencia. Van a ser cuatro grupos, pero quiero que avancen, quiero que repasen, y quiero que se lo hagan de la manera más sencilla y más práctica. Estoy intentando ser muy sintético en estos videos, para que no les cueste trabajo estudiar para el próximo control de lectura irregular y evaluación periódica, ¿sí? Entonces, repasen, lean con calma la presentación, la presentación que ya subí, porque esta ya la tienen, nada más que no la terminó, la alcanzamos de ver en la última clase. Les deseo la mejor de las suertes, la mejor de las fechas, y ya no me falta un video. Entonces, ahorita nos vemos.